¿Qué onda, cámaras? ¿Cómo están? Soy Frigol Prevídeos de mi canal, este es un gameplay de Daylight. Vamos a la parte número 3. Vamos a hablar con Spike. Hola. ¿Quién es Spike? Hola, Spike. Soy Crane. Qué bien. Más mano de obra no cualificada. Cállate y escucha. Hay dos tipos de suministros aéreos. Uno tiene comida, medicamentos, equipo de supervivencia y cosas así. El otro está lleno de medicina. El Sai emite una señal de vídeo unidireccional para que sepamos cuándo están de camino. Pero los matones de rayos nos quitan todo el camino. Todos los suministros de antifina. Y básicamente sin antifina, estamos jodidos. Rice y su gente se lo trabajan de día porque salir de noche es la mejor manera de morir. Los dos próximos suministros de antifina llegan esta tarde a última hora y Brecken los quiere. Puede que sea nuestra única oportunidad para conseguir el suministro. ¿Y yo qué pinto en todo esto? Como te he dicho, salir de noche es prácticamente un suicidio. No lo sería si no llevase semanas preparando zonas seguras y trampas ahí fuera. A Brecken y a su equipo no les pasará nada esta noche si vas ahora a armar las trampas. Eso es lo que pintas. De acuerdo. ¿Qué trampas son y cómo las armo? Ya lo verás. Te iré indicando cómo hacerlo. Acuérdate de que sin estas trampas Brecken no llegará al amanecer. Si no vuelve con antifina, estamos perdidos. Muy bien. Vamos a... Petardos. Los he hecho yo. Te servirán de señuelo si te metes en problemas. Ok. Vámonos. ¿Y cómo uso los petardos? Ok, a ver. Oh, ahí está. Oh, muy bien. Tuvedía. Llave. Ok. Y el otro lado es... Oh, petardos. Muy bien, gracias. Vamos a hacer el pedo este. Nuestra primera misión. Saquear es la clara de supervivencia. Registra cadáveres, cofres. Ok, muy bien. Gracias. Sí, 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 sí. Perfecto. Muy bien. Saliendo de zona segura. A ver. ¿Cómo veo el mapa aquí? ¿Qué tan lejos está esta madre? Ok. Está algo retirado. No, ni tanto, eh. Ni tanto. ¿Te podemos caer ahí? Ok. Vamos a hacer lo que hicimos hace rato. Súbete, pendejo. Señores. Corre, bebé. Corre. ¿Está bien, frijol? A huevo. Ok. Aquí se ve todo tranquilo. Vamos a caer. Vamos a caer. Oh, aquí, aquí, aquí. Entendido, señor. Ok. Listo. Aquí, Jade. ¿Hay alguien afuera? Necesito, amiga. ¡Es urgente! Oh, mi vieja. Yo estoy fuera haciendo una cosa para Spike. Es momento de sorprender a Jade. Escucha. Uno de nuestros corredores está preparando uno de los refugios para la misión de Brecken. Está rodeado de zombis en un patio entre Beza y Mirmar. Tenemos que ayudarlo. Ok. Ya voy. ¿Dónde está? ¿Qué es por acá? Corre, frijol, corre, frijol. Vamos a caerlos para acá arriba. Tranquilo, tranquilo, bebé. Muy bien. Corre, frijol, corre, frijol, corre, frijol. Hace mucho ruido las láminas. Como que mucho sigilo no hay. Ok. De abajo hay nivel, entonces vamos a traerlo. Mierda, aquí no es. Salimos, salimos, salimos. Bien, frijol. ¿Para el borde? Ah, por acá, por acá. A ver. No puedo hacer nada en el borde. ¿Saben qué? A la ruda. Muy bien, papá, muy bien. ¿Estuve ahí? Brica, papá, brica, papá. Oh, una puta. Quítate, puta. Ok, ok, ok. ¡Qué madre! Ok. ¿Alcohol? Muy bien, vámonos. Oh, mierda, 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 mierda. Vamos, ok, ok. Fijol. ¿Voltea, frijol? ¡Órale, pendeja! ¡Órale, idiota! Ok, me cansé, me cansé, me cansé. Me cansé, me cansé. Tranquilo, 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 tranquilo. Son dos. Te has quedado sin reserva. Muy bien. Carga, bebé, carga. Ok. ¡Órale, pendejo! ¿Eh? Ven acá, puta. Adiós. ¿Para cambiar arma? Ok. Esta no es buena. Muy bien, a huevo. Adiós, cabeza. Cigarrillos. Cigarrillos. ¿Y tú qué me das? 69 pesos, muy bien. Bueno, dólares. Ya se transformó este pendejo. Adiós. Ah, la mierda. No, claro que no. Bien. Ok, las luces, las luces. Es aquí, ¿no? Bien. Ah, huevo. Zona segura bloqueada. Ah, mierda. ¿Y ahora qué pedo? Ve a la azotea y contacta. Ok, vamos a la azotea. Ok, tenemos una zona segura nueva. Vamos a salir por acá atrás, güey. Casi. Dame un segundo. Voy a ir y bajar del poste. ¿Cuál poste? Ok, no te caigas, bebé. Acá ahí. Muy bien. Zona segura, zona segura todavía. Ah, no, ya no. Zona segura. Por acá. Muy bien. Esa madre se rompe. Por lo que vi... Mierda, no te caigas. Por lo que vi en el otro... Pedazo donde estaba yo parado. Se rompe esa madre. Para abrir una cerradura, no. Ok. Muy bien. Ok. Mueve el clip. Ok, bien. No, no, ahí no es. No, ahí tampoco es. Ah, coño. A ver. No, ya no tengo. Puta madre. Bueno. Vayamos. Ok, no. Me da miedo que se rompe esa madre. Ok. No se rompió. Aquí dentro hay algo. Silencio, silencio. Silencio, silencio, silencio. No estoy mamando palo. Bien. Fabuloso. Llegamos sin pedos. Eso de jugar así sin escrita ayuda. No ocupamos petardos ni nada. Habla Crane. Informa. He conocido a un médico. Una especie de científico. Tienen un laboratorio en un camión y está buscando una cura para el virus. Se llama Cine. ¿Sí? ¿Me recibes? Afirmativo. Objetivo secundario añadido. Sigue de incógnito y hazte con el estudio completo. ¿Entendido? El archivo robado sigue siendo mi prioridad. ¿No? Afirmativo. Nos cuesta creer que un solo científico trabajando en un camión dé con algo importante. Pero si lo hace, queremos verlo. Entendido. Jabe, ya está. Perfecto. Tendremos que preparar más zonas seguras así como esta. Tenemos algunas ya escogidas. Spike te las manda según el mapa. ¿Y ahora qué pedo? Gracias. Todo tuyo, Spike. Ahora tienes que volver a la tarea que nos ocupa y armar la siguiente trampa. Hay otro coche cerca. Entendido. ¿Otro coche? Ahora ve, otro coche. Hay un chingo, cabrón. La calle está llena de infectados. Pues ya sabes. Evita estar a nivel de calle. Procura moverte por los tejados. Ahí no te alcanzan. Ok. Están rodeando el coche, Spike. ¿Todavía tienes los petardos, no? Lanza a la posación donde están ellos. Esos cabrones se distraen con cualquier cosa. Nuevo punto de agilidad. Ok, no he visto los puntos de agilidad. Vamos a ver qué pedo. Bien. Deslizamos algunas cosas de habilidad. Ok, vamos a agarrar los petardos. Petardos. ¿Cómo los uso? ¿Eh? ¿Cómo los uso? ¿Cómo uso los petardos? Ok, arriba se prende una luz. Ok, a ver, prensa. ¿Cómo hago los petardos? Ok, así los tiro. Ok, muy bien. ¿Eh? Esto va a ser un desmadre. Ok, arriba, 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 frijol, arriba. Venga, frijol, venga, frijol. Ok, ok, ya está armado. Ok, ok, corre, 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 corre. Falta otro, puta madre. Pensé que ya estaba, viejo. Ok, el otro está aquí. Ok. ¿Tiremos petardos para allá? ¿Ya lo tengo? No mames. Ok. Ah, es que estoy trabado aquí, cabrón. Silencio, silencio. Ok, atrás de un chingo. Vamos para arriba. Vamos para acá arriba. Y vamos a tirar los petardos para allá. Para allá. Y esto es para allá. Para allá. Ah, ok, es que... Ok, 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 ok. Se distrae hacia un punto. Para allá. Muy bien. El momento, baby. Muy bien. Venga, frijol. Listo. Silencio. Muy bien. Bajemos acá. Quiero cosas, cabrón. A huevo. Muy bien. A ver qué tienes tú. No sé qué madre de metal. Ok, a ver. Bien. Está muy abajo este pedo. Ok, ok, ok. Vamos a bajar por... Aquí se ve todo tranquilo, eh. Es una idiota esa. Vamos a irnos a nivel de... Cancha. Corre, 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 corre. No. Me dio frijol. Es que a veces no sé cuántos saltos te petejo. Ah, ¿estás arriba? Oh, por Dios. Pero aquí es... Por ahí arriba. No te caigas, cabrón, porque si no valíamos madre. A huevo. ¿Y ahora qué pedo? ¿Y ahora qué? Vaya aparato tienes aquí. ¡A huevo! Da tres veces más luz que una farola normal. Está una buena quema a los infectados. No mames, ¿hasta ya? Bueno, ¿ya qué pedo? ¡Ven, puto! Ok, alguien viene. Vámonos. ¡Juégate, bebé! Ok. Muy bien, frijol. Sube, papá. Muy bien. ¡A huevo! Ok, por ahí a huevo. Me queda lejos. Aquí se ve muy despejado. ¡Chingada madre! Por acá, bebé. A ver, no distingo. Es en la segunda vía, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí, 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 ahí. Es ahí, güey. No mames, ¿y ahí cómo llego, cabrón? No, corriendo no llego. A ver, vamos a intentarlo. ¿Hay espacio aquí atrás? Sí, hay espacio. A ver. ¡Ching de su madre! ¡Hala, madre! Hasta la regla me bajó, cabrón. Muy bien. Las luces están listas. Pues puedes pasar a la siguiente. Date prisa. Sí, patrón, pero espérame. Oye, ¿sabes qué? Que estoy en un balcón y te puedo ver desde aquí. No nos estás haciendo mal. Para ser un novato. Gracias. Sí, amigo. No hay pedo, viejo. Yo soy el... Ok, ahí hay un chingo. La clave es ir callado. Digo, no me huelen, ¿verdad? Ni nada de esas madres. Sería una mamada. Muy bien, trícol. Muy bien. Arriba, bebé. ¡Sube, papá! Bien. ¿Y cuántos hay ahí abajo, cabrón? Me lleva. Spike, se ha ido la luz en todo el barrio. ¿Qué está pasando? ¡Ay, no mames! Ah, otra vez. Mira, hay una subestación eléctrica cerca de donde estás. Investígala. Ajá. Ok, vamos a la suba a esta madre eléctrica. Acá. A ver, creo que tengo puntos. No, no sé. Este apagón ha complicado mucho las cosas. Nos hemos quedado indefensos. Además, se han desactivado tanto las zonas seguras como algunas de mis trampas. No hay nada ahí. Tenemos que conseguir que vuelva la luz lo antes posible. Voy lo más rápido. Voy lo más rápido. Voy lo más rápido. Voy a la espalda. Busque al panel. Muy bien. Eso me suena a que viene algo cabrón, ¿eh? El panel, 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 panel. Aquí puede estar. A ver, panel, panel, panel. Un lupito, ¿o no? Un panel, un panel. Aquí está. Tú estás muerto, ¿ah? Algo suena, güey. Es aquí. ¡No mames! ¿Qué puta madre es eso? Ok. ¿Qué madre es eso, cabrón? ¿Y cómo lo mato? Ese es el otro pedo, o sea. ¿Qué es? Es un negro. Alto. ¿Cómo lo mato? ¿Cómo lo mato a ese smith? ¿Cómo lo mato? O sea, no tengo balas. No tengo armas. Bueno. Vamos a arreglarme a hacer algo. Bueno, muchacho. Ok. ¿Cómo lo mato a este pendejo? ¡Ah, ya sé! ¡Pégale a esa madre! Ok. No funciona eso. Brinca pendejo. ¡No mames! Ok. Hay otro ahí. Sí puedo hacerlo, sí puedo hacerlo. ¡No mames! Ok. ¿Aquí no era? Ok. Esta es su vieja de Hellway. Muerte, idiota. Muerte, puta. Me canso, me canso, me canso, me canso, me canso, me canso, me canso. ¡A huevo! Dame una pistola. Ajá. Sí, cómo no. ¿Pero qué pedo? ¿Otro? Aquí no es, cabrón. Aquí no se pone de luz. Ok. Piso de metal. ¿No es aquí, neta? Construyelo. ¡Qué madre! Aquí no es. Ok. No sé qué pedo. La neta, aquí hay algo. Tubería. ¿No puedo agarrarla? ¡A huevo! ¿Sabes qué cabrón vamos a pagar dentro? Tú no eres, tú no eres. Tú no eres. Ok, es aquí dentro, puta madre. Ok. Aquí es, aquí es, aquí es, aquí es. Estoy seguro que aquí es. ¡Ah! Apertemos A. Muy bien, bebé. Eres tú. ¡A huevo, papá! He reiniciado la subestación. Pero si se ha ido la luz una vez, sabes que puede volver a irse, ¿verdad? Ok. Aquí hay algo, aquí hay algo. ¿De acuerdo? ¿Tú aseguras de que eres tan una sola segura? Vas a tener que pasar allí la noche. ¿Eh? No mames. Corre frijol, corre frijol. Siento tensión, ¿eh? Siento tensión. ¡Venica, papá! ¡A huevo! Y anoche, ¿qué pasa o qué pedo? ¡Muerte! 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 ¿Ya? ¡A huevo! Muy bien. Tenemos que entrar ahí, ¿no? Bueno. ¡Listo! ¡Oh, papá! ¿Me dio tensión, cabrón? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Qué madre es eso? Vi algo de amarillo, cabrón. Pero no sé qué puta madre sea. Y este güey va a ver que es lo peor. ¿Qué diablos es eso? ¡A la madre! Acabo de ver a un zombie muy raro, lleno de ampollas verdes enormes. Ha salido corriendo en cuanto me ha visto. ¿Lo ha visto? Me temo que necesitaría más información. Si ves a otro, avísame. ¿Quieres? Ok. No hay pedo, señor. Yo le aviso. Vamos a echar ahora la dormida, ¿no? Ok, a ver qué queda aquí. ¡Oh, muy bien! ¿Ves? Un inventario. Almacenamiento. ¡Oh, muy bien! Bueno. Vamos a dormir. Es respirante, ¿no? ¿Estás despierto? ¡Sí, señor! Spike, ¿qué pasa? Me dejen que agarre la madre de la tubería. Lo que tengo de guardado. Voy en un segundo. Muy bien. Ya será en la parte número 4. Espero que les haya gustado este gameplay. Dejen su like para más. Y nos vemos la próxima, camaradas. Bye.